Entramos en el mejor supermercado que tiene nuestra querida Moquegua, ya saben, la megaferia. ¿Dónde está ubicado? Pues en la avenida 25 de noviembre, frente al colegio Simón Bolívar. Y hoy día les voy a enseñar a preparar uno de esos platos que son una delicia, como todos los platos moqueguanos y por supuesto de la gastronomía peruana. Hoy día les voy a enseñar a preparar con la sazón de la abuela unos señores frejoles. Así que vamos por los ingredientes. Miren qué buenos precios el de los aceites que encontramos aquí en la megaferia. Y yo voy a llevar uno porque el frejol que les voy a enseñar a preparar hoy día lo vamos a acompañar con otro plato maravilloso que es el chicharrón de cerdo. Y acá tenemos también la megaferia, distintos tipos de arroces, distintos tipos de menestras. Vamos, como les dije, a hacer el frejol o los porotos al estilo ahí de la abuela. Así que vamos a llevar el frejol canario, pero miren, también tenemos frejol negro, el frejol guinda, el frejol de castilla. En fin, distintos tipos de frejoles y cada uno tiene una peculiaridad de tener un sabor característico. En este caso, llevamos el frejol canario. Y por supuesto, le vamos a llevar ají amarillo, vamos a llevar tomate, limón y por supuesto, nuestro cerdito. Y le vamos a dar un toquecito especial y una variación, por supuesto, a la receta que hacía la abuela. Y vamos a agregarle el tocino ahumado o costillita ahumada también y unos churritos para que le den algo de picante al saborcito. Y ya saben que el único lugar donde encontramos esta maravillosa bebida es en la megaferia La Guaraná Life. Ya tenemos todos nuestros ingredientes, así que de acá nos vamos a dirigir a la casa tradicional a preparar estos porotos de la abuela. Ya estamos acá en la casa tradicional y hoy día, como les dije, les voy a enseñar a preparar los porotos de la abuela. Este plato fantástico que es peruano y puesto también tiene la forma de prepararlo acá en nuestra querida patria chica, nuestra moquegua. Y en este caso hemos escogido este tipo de porotos o frejoles, los canarios. Tenemos un montón de variedades aquí en nuestra patria, pues estos son los ideales para preparar este tipo de platos. Yo cuando era niño me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá prepárame esos porotos ricos y mi mamá los preparaba con ese saborcito de las abuelas, por supuesto. Entonces lo que tenemos que haber hecho con nuestro poroto o frejol es ponerlos a remojar desde la víspera y vamos a ver, miren cómo ha crecido. Vamos a agarrar uno a uno para que comparen. Ahí está. Miren ese tamaño, pequeñito y este está remojado en la víspera. Ya se ha hidratado, está algo blando. Si nosotros no hacemos eso, nos va a demorar mucho la cocción. Y el secretito para cocinar muy bien los porotos es esto de acá, un poco de bicarbonato de sodio. Que eso se lo vamos a agregar al momento de la cocción, pero ya les voy a decir en qué momento. Entonces, para preparar los porotos necesitamos porotos remojados desde la víspera. Para el aderezo necesitamos ajo, cebolla, ají amarillo, sal, pimienta, vino blanco y por supuesto tenemos que agregarle carnes al poroto. En este caso la abuela le echaba simplemente la carne de cerdo. Si usamos, y este es un secreto, si usamos un kilo de porotos vamos a necesitar un kilo de carne de cerdo. Tiene que ser equitativo para no encontrar puro poroto y no encontrar algo de carne ahí, por supuesto, ¿no? Entonces eso le vamos a hacer. Eso por parte de la familia de mi mamá y la abuela, mi abuela paterna, lo que le echaba a los porotos era esto. El tocino ahumado, o bien puede ser la costillita ahumada y esto le da un sabor espectacular. Si no lo consiguen así en el mercado, lo podemos conseguir así en feteadito. Eso le vamos a agregar a nuestros porotos y aparte yo le voy a dar un saborcito picante y he comprado unos churritos picantes para agregarle a los porotos. Entonces, ahí tenemos los ingredientes para hacer estos porotos de la abuela. Pero lo vamos a acompañar con chicharrón de cerdo. Y para el chicharrón de cerdo necesitamos carne de cerdo cortada en trozos de unos 150 o 200 gramos porque no queremos trozos inmensos de chicharrón. Ahora si quieren más, pues se lo hacen cortar más. Vamos a necesitar limón. Ya van a saber por qué. Sal, pimienta. Esos son los ingredientes para preparar nuestro chicharrón. Y aparte vamos a servir este plato con una ensaladita criolla. Y para la ensaladita criolla necesitamos tomate, limón, ají amarillo y cebolla. Esos son entonces nuestros ingredientes. Yo ya puse el agua a hervir. Entonces, aquí viene el primer paso para hacer nuestros porotos. Voy a colocar los porotos que yo ya remojé desde la víspera en agua hirviendo. Cuando veo que le ha salido espuma a los frejoles o a los porotos, vamos a botar esa agua y vamos a agregar nuevamente un agua que esté caliente. ¿Sí? Entonces empezamos por lo primero. Entonces vamos a dejar que esto rompa el hervor y cuando veamos que botó la espuma, ese es el momento en el cual vamos a botar esa agua y la vamos a reemplazar por otra. Mientras tanto, yo ya puse a hervir un poquito de agua para nuestro chicharrón. Entonces, y acá está el secreto. Voy a tomar limón y le puedo echar directamente al cerdo o al agua donde vamos a poner a zancochar ligeramente la carne de cerdo. No tiene que ser mucha agua, tiene que ser poco, como para que ayude algo a la cocción y solito que se vaya consumiendo esa agua y después el chanchito va a botar la grasa y se va a ir haciendo solito el chicharrón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya saben, el jugo de limón directamente a la carne del cerdo o bien al agua, como ustedes deseen. Y este, ¿y esto por qué lo hacemos? Dirán ustedes. El limoncito lo que va a ayudar es a que nuestra carne salga muy crocante. Y a quien no le gusta comer este chicharroncito y sentir lo crocantito del pellejo a todo el mundo. A mí me encanta, a mis sobrinas les fascina. Así que esto le va a dar ese toquecito crocante. Entonces, vamos a poner un poquito de sal. Un poquitín de pimienta. No mucho. Y esto va a nuestra olla. Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Noto que me esquivas Evitas mis caricias Te pones mala cara si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a... Ya está. Miren la espumita que bota nuestro frijol. ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer es botar esta agua Y la voy a reemplazar por una nueva.